ya se lo quitó bueno seguimos con el juego de legacy en el capítulo anterior que hicimos hicimos estamos avanzando con la historia principal y sacamos el maleficio imperio así que ahora lo que tenemos que hacer era tenemos que hablar con amit tenemos que hablar con amit y que vamos a seguir para que se me enredaron los cables antes de continuar como siempre te digo suscribirte al canal dale like compartir activar la campanita que te avisa cuando subo vídeos trato de subir vídeos todos los días así que vamos vamos la con amit amit está por acá no torre de astronomía tengo que su no tengo tele por nada y que vamos a tener que subir caminando corriendo así que bueno la única el único hechizo que me queda pues ya tengo ya saqué todos los hechizos me falta el agua da queda ahora ya casi lo tengo que lavada queda ahora ¿Qué pasaría el día entero? Hola, hola. Hola, Amit. ¿Recuerdo que dijiste que hablabas duendigonza? Sí. Digo, si puedo hablarlo. ¿Esto tiene algo que ver con el duende con el que te vi en Hogsmeade? Así es. Se llama Lodgok. Necesitamos su ayuda con algo. Me espera cerca de la mina de los duendes. ¿Podrías ayudarnos? ¡Claro! ¡Qué emocionante! Es decir, bueno, ¿podría ser peligroso? Creo que quiere mostrarme algo que tiene que ver con duendigonza. Si te hace sentir mejor, es amigo de Cirona. ¡Es bueno saberlo! ¡Es bueno! Si Cirona confía en él, me siento mucho mejor. Vamos, vamos, vamos. Avancemos. Claro. Solo quiero revisar la pronunciación de unos cuantos términos clave. Así que los veré allá. ¡Rebelio! Bueno, y ahora, nos vamos a la mina. Que queda... Acá. Queda por acá. Entonces vamos acá. Y escobita. Parece un lugar salido de un cuento de hadas. Veamos que... Puede ser escobita o puede ser... El bicho este, ¿eh? Y esto, ¿cómo vuela? Oye, no hace falta ocurrir. ¿Cómo vuela? ¡Vamos, Highwing! ¡Vamos! ¡Más rápido, Highwing! ¿Puedo cambiar entre...? El bicho este y la escoba. Me da la sensación que el bicho este es más lento. ¡Highwing! ¡Adelante! Y ahora, con muy bajo. Prefiero la escoba, ¿eh? ¡Qué gusto verte, joven camarada! Un amigo que habla de Endigonza nos verá pronto. Antes de que llegue, quisiera saber a qué vinimos. Claro. Por desgracia, presentarle a Ranrog el yelmo de Orkut no tuvo el efecto que yo esperaba. Porque conocía los detalles del saqueo, asumió que recibí la ayuda de una bruja o un mago para recuperarlo. ¿Cómo esperaban conseguir el yelmo los duendes? Parece que no tienen intención de hacer las paces contigo. Me temo que no podemos darnos el lujo de esperar una reacción racional por parte de Ranrog. ¡Condenado a Bragborn y sus malditos diarios! ¿Bragborn? Un ancestro de Ranrog, un reconocido herrero. Si trabajaremos en conjunto, supongo que debo decirte más. No hace mucho, Ranrog me envió a buscar una recién descubierta serie de diarios de Bragborn. Describían unos depósitos que habían encargado construir a Bragborn para un grupo de brujas y magos. ¿Depósitos? Receptáculos grandes, fortificados con magia y forjados con metal de duende. Ranrog reclutó a otros para ayudarme a localizar los depósitos. Deberíamos buscar en cualquier lugar relacionado con cinco nombres mencionados en los diarios. Ruckham, Fitzgerald, Bacard, Morganek y Rookwood. El castillo de Rookwood. Ahí iniciamos nuestra investigación. ¿Por qué le interesan tanto los depósitos a Ranrog? Rook quiere lo que contienen. Por siglos, los magos se han rehusado a compartir su conocimiento mágico con los duendes. Tu especie no nos deja ni portar varitas. Por eso, muchos duendes, incluido yo, hemos desconfiado siempre de los magos. Ranrog estaba convencido de que los depósitos contenían un poder mágico que los magos querían conservar para sí mismos. Estaba, está, decidido a reclamarlo para los duendes. Pero él... Aquí viene mi amigo, Amit. Será mejor que hablemos más tarde. Saludos, Lodgok. Es un honor, señor. ¿Hablas duendigonza? Oh, bagalío. Suficiente. Ojalá no insinúes que eso era duendigonza. Yo, ah, bueno, vale. Quizá no pronuncie del todo bien. Supongo que cada dialecto es distinto. La pronunciación no es el problema. Casi no reconozco ninguna palabra. Espero que sepas leer duendigonza mejor de lo que lo hablas. Claro que sí, señor Lodgok. Solo Lodgok. Por suerte, solo necesitamos a alguien que pueda descifrar los planos escritos, ya que no puedo acompañarte en la mina. ¿Qué planos escritos? ¿Y por qué no puedes venir con nosotros? Necesitamos una idea de lo que Ranrock sabe o está tramando. Sospecho que un seguidor descuidado puede haber dejado planos. Y no puedo acompañarte porque no puedo arriesgarme a que alguien informe de mi presencia a Ranrock. Solo asegúrate de que no te vean, ya sea por el ojo sobre la Puerta Encantada o por un seguidor que ande por ahí. ¿Qué más debemos saber sobre la Puerta Encantada? Toca sigilo. La puerta no se abrirá mientras el ojo pueda verte. Tú y tu acompañante deben ser invisibles para acceder. Por lo que sé de la magia de los magos, no debería ser muy difícil de lograr. Bueno, vamos. Esperaré tu regreso. Acá vamos a necesitar seguramente este. ¿Qué nivel era esta misión? 21. Bueno, guarda. ¿Cuál somos? 26. Tenemos 5 arriba. La puerta nos observa. La puerta nos observa. Bien, el ojo de la mina que conocí a un duende. Descubramos lo que podamos y salgamos. Una calidad impresionante para tan simple artilugio. Una artesanía increíble y nuestra manera de avanzar. ¡Rebelio! Bien, ahora sí hice el lugar en el inventario. Leí sobre minas así, pero valio es mucho más impactante. Bien, ahora sí hice el lugar en el inventario. No te alejes de mí. Ya me he enfrentado a enemigos peores que estos. Bien, hay tres. Hay cuatro. El tema es que me van a ver. Ahí me va a ver. Tengo órdenes. Lleva tus... Ranrock no tardará en ajustar cuentas. Hay alguien allí. No. 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 No tardará en ajustar cuentas. No. 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 Se recaeció. ¡Se te acabó! ¡Cuidado donde pisan! Un poco más de lo que estoy acostumbrado. Me aseguraré de que salgamos a su habit. Lo prometo. ¡Rebelio! ¡Con frigo! Bien, ahí arriba. Puedo llegar ahí arriba. Ah, por acá no. No sé chido cómo llegar ahí arriba. ¡Rebelio! Puerta ahí. Bueno, vamos a seguir porque si no... un personaje de un libro de aventura que leí durante las vacaciones. Revisemos el lugar, Amit. Tal vez encontremos los planos. Tiene que haber planos por aquí. Parece tranquilo. Demasiado. Un diagrama. Están construyendo algo. No puedo distinguirlo. ¡Qué curioso! Debe haber algo... ¡Rebelio! ¿Qué? ¿Qué estarán construyendo? Por acá no hay nada. Ah, mirá, por acá. A ver, puedo ir por ahí abajo. Por acá arriba. ¿Será que puedo volver? ¿No? ¿Qué conjuntos de miércoles que me dan? ¡Rebelio! Es fascinante ver Duandi Gonza escrita por un duende. Las florituras son extraordinarias. Llegaré al fondo del asunto y descubriré qué están construyendo. Muy bien, Ami. Es la actitud, ¿eh? Es la actitud. Esperá. Nosotros venimos de acá. Esperá que tenemos que venir para acá. ¡Rebelio! Si lo estoy traduciendo bien, y creo que si lo hago, están construyendo algo grande. Pero, ¿qué cosa? Avísame si ves planos o diagramas. No podemos volver con Lockcock con las manos vacías. Patrullar, ¿sirve de algo? ¡Rebelio! Me parece que acá se va a dar pelea, ¿eh? Me parece que aquí se va a la pelea, ¿sirve de algo que se va a dar pelea? Y es que hay que arreglar do el oído. Le veo la pelea, ¿se va a dar pelea? ¿En qué? Y acá atrás hay un cofre. Que me va a ver seguro. Y acá atrás hay un cofre. Todo se vio en vuelta, eh. Y viendo si puedo pasar sin que me detecten, está difícil. Me pregunto si la caldera enciende la manija. Supongo que así es. ¡Rebelio! Mira, todos ahí vienen. Ah, y por allá hay un... Venga, no venga. Hay un pergamino. La caldera activó esa manija, ¿ves? El de allá arriba puede ver. Deberías dejar el pudín. El otro día te confundí con un... ¡Rebelio! Otro diagrama. ¿Qué es lo que van a construir? Esta mina es muy pequeña para eso, sea lo que sea. Una de las mejores comidas que probé. Me vieron, ¿no? ¡Rebelio! Bien, hay tres ahí que no. A ver. ¡Aquí yo! ¡Rebelio! No agradezco mis habilidades. ¡Vamos! No. Bueno, a ver. Esperá. ¡Lumos! 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 ¡Rebelio! 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 No hay mucho más, ¿no? ¡Lumos! 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 Ya vamos con él. De vuelta. Bueno, venimos bien. Paso a pasito. La podemos cagar igual, ¿eh? Ahora la cagamos, seguramente. Siempre es mi turno de patroviar. Siempre es mi turno de patroviar. Siempre es mi turno de patroviar. Haces tanto ruido como un rebelio. ¡Rebelio! De arriba, me preocupa. De arriba, me preocupa. Siento que llevo haciendo esto durante horas. ¡Petríficos, totalos! ¡Petríficos, totalos! ¡Petríficos, totalos! ¿Por qué no lo puedo? Los magos serán derrotados. ¡Petríficos, totalos! No lo podía... petrificar, no sé por qué. Como que lo tenés que apuntar bien. ¿Si no? ¡Petríficos, totalos! ¡Petríficos, totalos! Allá arriba. ¡Petríficos, totalos! Está sonido! ¡Petríficos, totalos! Petrificamos a 3, roto, ¿eh? ¿Qué pasa? De lo que la mina puede soportar Salgamos de aquí y contémosle a Lodgog lo que sabemos Che, ¿qué objetos de miércoles me vieron? Salimos de la mina Debe haber una manera más rápida que desandar lo andado Es el último... Rebelio Qué desafortunado, en verdad Me imaginaba que la mayoría de los duendes eran inteligentes y amables Muy intenso, ¿eh? Gracias por venir conmigo, Amit Ahora que sabemos qué traman, podemos irnos Mira, afuera, acá Así se roba en mi país Estas piedritas te sirven para... Para construir cosas en la sala de los menesteres Ya casi salimos, Amit Mira, el elevador tiene una vista muy bienvenida Algo va a pasar ¿Podemos hablar de lo que acaba de suceder? No estuvo tan mal, ¿verdad? Lo estuvo, de verdad lo estuvo Me temo que han sido suficientes aventuras por un día Tal vez para toda una vida Gracias, Amit No lo habría logrado sin ti Ahora, si no te molesta Necesito hablar con Lodgog ¿Entendido? Lo dejaré así Hasta luego, Lodgog No te olvidaré Tus secretos de duende están a salvo conmigo Pero algún día podré escribir un libro sobre esta aventura Y sin más preámbulos Adiós Están construyendo perforadoras enormes Encontramos sus planos Ranrock debe estar buscando los depósitos Me temo que tienes razón Más allá del castillo de Ruggul No sé dónde más intentará buscar Estuve pensando en otra cosa que dijiste antes de que entráramos a la mina ¿Sí? Si coincides con Ranrock en su razonamiento ¿Por qué decidiste ayudarme? Esperaba que el castillo de Ruggul Estuviera abandonado al llegar a iniciar mi búsqueda Pero me sorprendió encontrar que una bruja había improvisado una zona de investigación ahí Estaba estudiando algo tan atentamente que casi pasaba desapercibido Cuando alzó la vista Creí que reaccionaría con miedo O desdén Pero en vez de eso hizo algo que nunca olvidaré Sin dudarlo por un instante Me sonrió Y me pidió que me sentara con ella Me dijo que era investigadora Y me mostró Un pequeño cilindro Con una forma rara y un extraño símbolo Estaba segura de que estaba Hecho de metal de duendes Pero no podía abrirla Quería que trabajáramos juntos Miriam Sí Pero, ¿cómo? La esposa del profesor Figg Me contó de su investigación Y sé sobre el cilindro La veneración con la que hablaba de los duendes De su inteligencia y sus habilidades Me tomó totalmente por sorpresa Ninguna bruja o mago me ha tratado nunca con tal respeto Así que, para mi sorpresa Le permití que estudiara el cilindro Si ella me permitía investigar el castillo por mi parte Nos separamos con la promesa de que me compartiría lo que averiguara Llegaron más de los reclutas de Runrock Y empezamos a cavar Eventualmente encontramos el primer depósito Runrock estaba encantado con nuestro descubrimiento Pero, furioso, cuando le hablé de Miriam Me regañó por confiar en una bruja Cuando supe que la habían matado ¿Crees que Runrock la asesinó? No quería creerlo Pero, no lo sé Después de eso, algo dentro de mí cambió Había visto cómo el poder de los depósitos estaba transformando a Runrock Cómo los transformaba a todos No podía seguir siendo parte de eso Gracias, Lodgok, por decírmelo Te cuento todo esto Para que entiendas lo que está en juego Runrock nunca encontró todos los diarios de Bragborn Pero los que sí encontró sugieren que, en algún momento, Bragborn construyó un depósito mucho más grande que el que está debajo del castillo de Rookwood Lo que descubriste hoy aquí me preocupa mucho Si Runrock se entera de la ubicación de ese depósito Me temo que todos estaremos destinados a una gran guerra Descubriré qué sabe Runrock Espera a mi lechuza Bien Misión completa Se viene el nivel de 27 El tema es que El tema es que Ojalá la profesora Fitzgerald haya confirmado lo que necesitaba Tengo que completar la siguiente prueba tan pronto como pueda Ah, ok Entonces ya empezamos con la prueba, ¿no? Misiones Tengo que hablar con la profesora Fitzgerald En la cámara de los mapas Ya empezamos la nueva O estas pruebas que Que nos están dando Nivel 23, ¿eh? Soy 26 Huevo duro Ah, el huevo de dragón que robamos Así que nada, loquito Vamos a dejar el capítulo de acá Porque esta seguramente va a ser una misión Interesante, algo larga Eh... Bueno, creo yo Que va a ser algo larga Va a tener puzzles como siempre tiene Así que nada Para no excedermos como pasó en el capítulo anterior Continuamos en el próximo Si el video te gustó Dale like Compartil, suscribite Hace todo eso Te mando un saludo Y nos vemos Chau 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 Chau